Empiezo buscando palabras, justo en el momento me faltan De hacerte saber, de hacerte entender Que empiezo a transmitir, una canción sin fin Termina contigo mi calma, te canto con toda mi alma Lo que puede ser tu ser y mi ser, si vuelve a coincidir Una canción sin fin Esperar en la cornisa, rescatar amor deprisa Y empezar a descubrir Cuanto más puede existir, si nos vamos en la mano de este mundo por ti Y empezar a descubrir, si vuelve a coincidir Empiezo buscando palabras, justo en el momento me faltan De hacerte saber, de hacerte entender Que empiezo a transmitir, una canción sin fin Termina contigo mi calma, te canto con toda mi alma Lo que puede ser tu ser y mi ser, si vuelve a coincidir Una canción sin fin Esperar en la cornisa, rescatar amor deprisa Y empezar a descubrir, si vuelve a coincidir Y empezar a descubrir, si vuelve a coincidir Cuanto más puede existir, si nos vamos en la mano de este mundo por ahí De este mundo por ahí Y empezar a descubrir, si vuelve a coincidir Si vuelve a coincidir Este mundo por aquí